madre de dios gente hombre tres días que madre de dios si es pero si es enorme esto si esto es enorme muy buenas chicos y chicas soy uno y hoy os traigo una partidita de subnautica vale y bueno ya vimos todos el bueno el capitulo anterior que la verdad es que estuvo ahi ahí descubrimos un monton de cosas un monton de blueprint pero no encontramos la piscina lunar pero bueno no pasa nada hoy tenemos un día interesante vale he estado me he metido ya antes al juego y he estado farmeando que te cagas osea mirar todo el titanio que tengo tengo todavía la mochila pero no puedo entrar lo he ordenado todo cuarzo he hecho vidrio eeeh eso es joder como se llama cobre no me salia aqui tenemos plata bueno esta todo organizadito aqui en los materiales raros con oro un poquito de plomo pero no haga falta eeeh bueno y esta aqui un poco la la mierdecilla no y que vamos a hacer hoy pues hoy vamos a hacer un monton de cosas ah por cierto mientras estaba farmeando he encontrado esto ya no viene que te cagas pero bueno al lio que vamos a hacer pues vamos a hacer hoy un montonazo de cosas vale quiero poner la planta térmica con el transmisor de energía obviamente a lo mejor algún foquillo y tal para que quede chulo eeeh quiero poner nada esto por ahora nada quiero hacer un fabricador aquí que no tengo todavía un relé de comunicaciones el fabricador médico eeeh bueno me echo taquillas vale para por cierto esto no lo habéis visto aqui estan las baterias vale como tengo las células de energía y las baterias para que estén ahi a mano y aqui pondre el cargador de de células de de energía de estas de las de las tochas bueno a lo que estábamos a lo que íbamos eeeh bueno de aqui vamos a hacer esto el cargador de células de lo que te cuento y bueno y un poquito de decoracion que porque no de hecho vamos a poner aqui la papelera que antes la he estado viendo y digo aqui puede quedar bien a ver a ver ay a ver a ver a ver que la papelera que sera en plan estetica no? porque no creo que es nada pero aqui al lado del ah pues si mira ah pues aqui a lo mejor en plan las cosas que no te valen no las puedes destruir vamos a un deposito de sal que no me hace falta para para mucho a lo mejor en un rato sabes se te destruye pues 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 bien pues de puta madre si señor bueno al lio vamos primero a poner eeeh todas las cosas vale todas las cosas puestas aqui esta el eeeh el fabricador vale vamos a poner todas las cosas el red de comunicacion me habia dicho que me lo tengo que hacer no se porque pero me lo habiais dicho esto super importante gente vamos a poner uno aqui vale porque me gustaría poner otros dos mas para tener bastante de sobra vale por aqui ya todo hecho esto es que venga vamos a ponerlo ahí Que esto es decoración Ah, y esto, esto lo he pensado en ponerlo aquí en plan en el medio ¿Sabes? En plan con un par de sillitas Eh, aquí Espero que no moleste mucho, ¿sabes? Mira, mira, estoy subiendo una silla imaginaria Ah, que la puedo construir Pues mira que bien Bueno, pues ya lo tenemos todo Creo Así que venga, vamos a hacer esto También me gustaría hacerme un par de células de energía más Vale, esto, el fabricador Importantísimo Ahí está Ahí está, el chito El relé de comunicaciones Que es que no sepa qué, pero bueno Hay malla de fibra Calla Un momento, mirad arriba a la derecha Gente, que creo que me han llamado Tengo una llamada Un momento, eh A ver Ah, me han dado algo ¿Qué me han dado? Ah, a lo mejor esto, 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 esto Que haya No sé Me han dado algo, eh Bah No sé, gente Ya, ya me lo diréis en los comentarios No, no me entero Voy a seguir haciendo mis cositas Vale, gente Miren, 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 miren Ahí, ahí hay algo ¿Veis? Me la han apuntado en plan mensaje Vale, vale, vale Ya, ya iremos, ya iremos Sigue apuntándose, ¿no? Sí, 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 sí Vale, vale, vale Ya iremos A ver, un segundo Y una cosa Vale, ¿veis? Te ponen aquí una señal Vale, vale, vale Me la han dado Ah, eso es lo que me han dado Una señal, gente Aquí está Aquí está Vale, 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 vale Vale, vale Pudiendo hacerlo aquí al lado ¿Sabes? Es que soy Soy retrasado Un poquito más Y no nazco Vale Ahí va Me he salido A ver si puedo pillar Pero todavía no hay No hay nada Pues ahora vamos a A lo gordo, ¿vale? A lo gordo Esto quiero que lo veáis Porque esto En Subnautica es Va a ser un hito, ¿vale? Un Un antes y un después Va, bueno, bueno Va a ser una Una fucking locura, ¿vale? Me estoy poniendo Hasta nervioso, ¿vale? Bueno, gente Pues Ha llegado El día Ha llegado El momento No lo quiero decir antes Pero A ver Nos vamos a hacer El Cyclops, gente El puto Cyclops O sea Es algo que No me lo he hecho nunca, ¿vale? Es Va a ser un antes y un después En En Las temporadas De Subnautica Así que Venga Lo primero Vamos a Bueno, esto me lo voy a comer No Esto me lo voy a comer Me da agua Pero bueno Me quita Vamos a comer snacks Nada más que me da para uno Vaya Vale Bueno Necesitamos Ah, necesitamos Lo que te cuento Vale A ver A ver, a ver, a ver A ver Organización Esto vamos a quitar Esto también Y necesitamos Si mal No recuerdo Mucho titanio Porque lo he visto antes Lo que he necesitado Uy, voy a necesitar Voy a necesitar Farmear Voy a necesitar Farmear Vale A ver Que necesitamos Ah, coño Si lo puedo ver Desde aquí Cállate Cyclops Aquí estás Lingote Lingote de Plastiacero Por 5 Vidrio Esmaltado Lubricante Por 2 Y aquí de cableado Avanzado Vale El de Plastiacero Es el que se hace Con 10 Y ya está ¿No? No Plastiacero Ah, con litio Vale, vale Tenemos litio ¿No? Me va a faltar uno Uno de litio Vale, vale Pero sé dónde se consigue Sé dónde se consigue Voy a pillar Todos los materiales Voy a comer Lo primero Porque se me va a morir Voy a pillar Todos los materiales Y en un momentito Vuelvo Vale, gente Uh Ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Ya lo tengo todo Venga, vamos a Joder Vamos a pillar todo el titanio Creo que tengo suficiente No lo he contado Yo lo pillo Necesitamos 5 barras de estas totorchas Una Otra Ahí va Tengo que volver Una Dos Y cinco Vale, me faltaban Me faltaba titanio No tenía suficiente No tenía 50 de titanio He tenido que ir a por ello Vale, vale, vale Vamos a por el A por el este A por el litio De hecho He encontrado demás Dos, tres Cuatro, cinco Y también he encontrado plomo Así que De puta madre Me la va Bueno, aquí Lingote De plástico acero Vale, vale, vale Tenemos que hacer los cinco Es un poco coñazo esto Y cinco Vale, ya tenemos Lingote de plástico acero Ahora nos queda Tenemos que hacer Un montón de cuarzo Bueno, un montón Son cinco O sea, perdón De cuarzo no Cuarzo ya viene hecho De vidrio Vale Espera, espera, espera Se quito Y me queda de titanio Chavos Menos mal que el titanio Lo regalan Vale Uno Tres Cuatro Y cinco Vale Y tenemos esto Gente Que he estado Pegándome yo Con los acechadores Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Me sobra hasta uno Que madre mía Lo que me ha costado Los dientes Vale, tenemos esto Vale, empezamos Con el vidrio esmaltado Madre mía Lo que cuesta esto Dos Venga, venga, venga Venga, venga Vale, tengo otra señal Vale, genial Pues la guardamos No sé qué cojones Sean estas señales Pero ya iremos a investigar Ya iremos a investigar Vale, vale ¿Qué tenemos? Tenemos Cinco Y cinco Tenemos tres de lubricante Que era lo que necesitábamos Y faltaba algo más Falta algo más Kit de cableado avanzadísimo Que primero se necesita Un kit de cableado Kit de cableado ¿Otra? A ver, a ver Un momento Me estáis poniendo ya nervioso Todos, eh Todos me estáis poniendo nervioso ¿Qué dices? Otro mensaje ¿Me ha dado otra señal? Pues si no me dan más señales Olvídate Vale, aquí de cableado Avanzado Lo tenemos Uh, gente No, aquí no lo tengo Venga, Noiser Céntate Me cago en tu vida ya Aquí tenemos esto Lo que te cuento Bien, 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 bien Vale, ya se ha puesto Ya se ha puesto Ya se ha puesto, gente Ya se ha puesto Uh Lo tiramos Tírate Ahí está Vale, 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 vale No No lo recoja, gilipollas Y súbete A ver No recoger, no Subir Vale, 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 eh Agentes Hombre, 3 días Madre de Dios Si es Pero si es enorme esto Si esto es enorme No, no quiero usarla Quiero recogerla No, quiero subir Que buena La vida Quiero bajarme Ahora Ahora no me lo quiere recoger ¿Cómo? ¿Cómo la recojo? Ahí, vale ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Gente, pero si esto es Esto es brutalmente Brutalísimo ¡Brutal! ¡Joder, gente! No, no entro, no me entra el cabezón Quiero subir, me cago en tu vida ¡Wooow! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero, pero, pero! ¿Qué ha pasado? ¡Wooow! ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? ¡Ah, mira! Tengo aquí para guardar cosas ¿Esto me cabe? No, no me cabe En planta, quillitas ¿Puedo cerrar la puerta? ¡Oh! No sé, por si se me inunda, ¿no? ¡Madre de Dios! ¡Está en la sala de máquinas, gente! Vale, vale, con tres células de energía ¡Perfecto! ¡Mil y pico de energía que tiene el bicho este! ¡Ah! ¡Seis células de energía! ¡Buah, gente! ¡Pero! ¿Aquí puedo construir? ¿Qué puedo construir aquí? ¿Qué podría construir? No, uno de estos ¡Puedo construir, gente! Y me acabo de hacer todo ¡Me cago en mi vida! ¿Aquí ya puedo? ¡Madre de Dios! ¿Me vengo aquí a mudar? ¿Me vengo aquí a vivir? ¿Qué es esto? A ver No sé qué es esto ¡Ah! ¡Esto es para! ¡Eh! ¿Qué nombre podemos ponerle? Torpedo era el del Seamoth Entonces, ¿cómo que no? ¡Eh! ¡Eh! Bueno, no lo sé, gente No, no sé Aquí ¡Oh, joder, gente! Vamos ¡Madre de Dios! ¿Dónde? ¿Dónde? El este Vale, vale, vale Esto aquí Y este aquí Y el nombre Vamos a ponerle Si se os ocurre Ciclopus No sé ¡Ah! Vale, vale, vale Pues yo creo que De este color Aquí, aquí, aquí Yo quería Eso, eso, eso Lo quería yo Ahí está A ver, a ver, a ver ¿Cómo ha quedado? Por aquí ¿Dónde? ¿Dónde voy? ¡Buah! Si se pudiese acoplar El El Seamoth aquí Oye, ¿por qué no se me ha cambiado? La verdad es que se me ha cambiado esa mierda, tío ¿Por qué? ¡Ah! O sea ¡Ah! Vale, 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 vale Ya sé, ya sé, ya sé Ya sé Ya sé qué ha pasado ¡Sube! Ya sé, ya sé Esto, esto Este Va a ser Aquí No Este Es negro Ya veré Y esto Va a ser Rojito ¿Qué dice? ¡Ah! Vale, vale Que me estoy Me estoy muriendo Me la pela Tengo Cyclops Pero Lo que pasa es que esto No sé qué es Pero ¿Qué me estás contando? Que puedo apagar las luces Pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chaval? Pero Que esto es lo mejor del mundo Que me ha pasado jamás Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mi Cyclops Es que el rojo y el negro me encantan como queda Buah, gente ¿Has soltado tú un dientecito? ¡Míralo! Así Rapiñando He tenido que pillar yo los dientes de acechante ¿Qué? O sea, esto es Jodidamente Epiquísimo, tío Pero esto es Brutal Vamos a darnos una vuelta Vamos a darnos una pequeñísima vuelta Buah, gente Esto es brutal Esto es brutal Lo que no sé es por qué me Cojones me he hecho las cosas en la base Sinceramente Subimos Espacio Ah, la C es para bajar Sí Y el espacio para subir Y me puedo Me puedo meter hasta 500 metros Vale, vale, vale O sea, puedo girar la cámara independientemente Lo que pasa es que no te dice No te dice Lo de O sea, si está tocado ¿Sabes? En plan Si está tocada la La estructura Vale, vale, vale Vale, vale, vale Gente Esto es brutal Lo que pasa es que Seguimos con lo mismo El El C-Mod es mucho más manejable Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Pero vamos Que No es brutal, ¿no? 500 metros Madre de Dios Es una locura Lo que puedo bajar ya, ¿eh? Madre mía Bueno, no pasa nada La base también me Me mola tenerla ¿Sabes? En plan cookie Ahí Con sus cosillas ¿Sabes? Que no Vale Fuera la E Vale, perfecto Buah, chaval Y aquí no puedo toquetar más O sea, vamos a Vamos a mudarnos aquí Prácticamente, ¿eh? Ya lo he estado pensando, ¿eh? Mientras hablaba Vamos a poner en plan Mirad ¿Esto de aquí cabe? No, no cabe Si no Una de estas Ah, que no puedo Ah, sí, sí No puedo ir para el otro lado Joder Bueno No, aquí no A lo mejor Bueno, sí Lo pondría aquí Porque esta no cabe, ¿no? No Pondría un par Por aquí, ¿sabes? Y pones un par de plantitas Con eso ya tienes alimento Aquí, pues, pones Un fabricador Pones taquillas Incluso un relé de comunicaciones Botiquines Joder, me voy a morir de sed Cargador de batería Lo tenemos Cargador de células De energía Esto luego lo hacemos Bueno, lo haré yo Incluso por mi parte El cargador Yo creo que hay por aquí Y todo Sí, sí, sí Lo ponemos por aquí Para Para Tenerlo cerca Buah, gente Buah, 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 buah Lo primero que voy a hacer es guardar Que esto me ha costado mucho Vale Pff, ¿sabes qué podemos hacer aquí? Yo creo de todo Le puedes poner No, no No le puedas poner Movidas de energía, ¿no? De moviditas de esta Bioreactor No No puedes ponerle esto ¿Un acuario? No ¿Escalera? No Buah, chaval Buah Es que puede ser tan O sea, es tan Jodidamente Oh, sí, le puedo poner esto y todo Para que me dé comida ¿Y esto? No Vale, vale Versillitas y todo eso Sí, sí, sí Oh, qué bueno, ¿eh? Qué bueno Lo ponemos esto aquí No tengo titanio Pero lo voy a poner ahí Qué bueno En plan Piloto, ¿sabes? Buah, chaval Bueno, gente Lo Lo vamos a dejar por aquí Ha estado Ha estado brutal Me voy a ir Corriendo a base Porque Me voy a morir Bueno, y abajo también Lo puedo llenar de De batería De 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 taquillas Buah Buah, gente 4% De Bueno, gente Ah, bueno Qué tonto soy Si lo puedo deconstruir todo Ah, bueno Vale, vale, vale No hay problema No hay problema Lo deconstruí y ya está Bueno Voy a beber agua Porque sí Me voy a morir Lo vamos a dejar por aquí Gente ha estado O sea Epicísimo El 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 capítulo Tenemos Cyclops O sea Ni me lo creo Vamos En un millón de putos años ¿Sabes? O sea Es Es increíble O sea Es acojonante ¿Cómo te voy despacio? Te voy despacio O sea Es Es acojonante Es acojonante O sea Yo lo que quiero es Madre mía Investigar ya Todo Voy a hacer luego En plan por mi cuenta Vale, ya está Ya está Estos bulbos Te dan una cantidad De agua Lo que pasa Que creo Que si Comes mucho Te empachas Y si le das demasiado Se Se te joden Pero bueno Te dan una cantidad De agua Ahí está Perfecto Ya pillamos De estas Que esto es Comida Infinitísima ¿Ya ves? No sé No sé Por qué pasa eso Bueno gente Vamos a dejarlo Por aquí Epicísimo El Cyclops El Cyclops Epicísimo Todo No hay espacio suficiente Claro Está pegado Epicísimo Todo Ya Ya moveremos Todas las taquillas Yo creo Pero voy a poner De las pequeñitas Para que me ocupen menos Aunque tenga menos espacio Pondré más Pero para que me ocupen menos Destruiré todo Para el próximo episodio Eso no lo veréis ¿Vale? Y yo creo Que no vamos a mudar Al Cyclops Y no vamos a vivir Por ahí ¿Sabes? En plan En las profundidades Y a tomar por el puto culo Y ya cuando tengamos Un millón de Millones de materiales Que tengamos ya de todo Pues nos hacemos Una base to guapa Pero Pero bueno No pasa nada La verdad es que He sido una putada Porque lo podría haber Hecho Lo podría haber hecho Ya directamente En el Cyclops Pero bueno No pasa nada También Esto está bien El Seamod Me gusta también mucho Porque es muchísimo Más manejable Para meterse por las cuevas El Cyclops No O sea que Estás un poco jodido Pero bueno No No pasa nada Tenemos un puto submarino Que lo flipas Así que Nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya sabéis Date like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente Chao chicos